De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios El segundo domingo de cuaresma en los diversos ciclos litúrgicos la iglesia nos propone a nuestra meditación El pasaje donde Jesús se transfigura delante de sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan Jesús que siempre se había manifestado muy humano incluso en su debilidad menos en el pecado en aquella ocasión, luego de un momento profundo de oración se manifiesta glorioso, lleno de luz, en su divinidad Esto impresionó mucho a los apóstoles y Jesús les invita a no contarle a nadie hasta después de su pascua Los padres de la iglesia coinciden en que la transfiguración que Jesús realiza delante de sus apóstoles es para darles esperanza para manifestar que a pesar de que Él debía de pasar por la pasión y por la cruz era el Hijo de Dios y que la gloria de Dios y la vida se iba a manifestar Este mensaje es muy importante para nosotros en medio de este proceso de cuaresma porque quiere decir que los sufrimientos y el dolor que experimentamos en nuestra existencia no tienen la última palabra sino que la última palabra la tiene Dios pero también es cierto que solamente a través de la entrega y de la cruz y esos sufrimientos y esas dificultades llevadas con amor se convierten en esa cruz pueden ser un camino para la resurrección De la cruz a la luz no hay resurrección sin pasión y sin cruz y por eso en este tiempo de cuaresma somos invitados a vivir en la esperanza de que el Señor nos da la vida y de que el Señor a pesar de la cruz nos da la promesa de resurrección Tratemos en estos días de cuaresma de llenarnos de ánimo y esperanza aún en medio de las dificultades y por otro lado animemos a los demás cuando encontremos personas que están desesperadas, desanimadas y sin esperanza transmitamos esa luz que procede de Cristo y por eso oremos con el Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra me siento tranquilo Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Espera en el Señor Wiegeble Participando en el Señor